Inicios de 2018 Ok, a ver, este es un buen lugar, eh Ay, tío, ya pasaron muchos días, eh Me pregunto, bueno, ya pasaron años incluso Me pregunto qué habrá pasado con el speaker, eh No lo he visto desde hace, desde 2017 6 horas después Vale, con esto ya acabé mi puta montaña rusa de los gilipollas A ver, pues ahora mismo lo voy a probar Eh, a ver si me funciona Vale, pues vamos a ver qué tal va esto Ya, está muy lento Vale, pues al fin ya terminé de comprobar eso y es que así me funciona A ver, pues ahora nos vamos de regreso Ay, qué bonito este pinche loro, ay qué bonito A ver, le vamos a dar una galleta No quiero tu galleta, mejor dáselo a tu novia Vale, pues después de cinco mil siglos ya tengo por fin mis loros y ahora sí ya me los puedo domesticar a todos Así que nos vamos de aventura Sorry La montaña rusa no está mal pero necesito algunas modificaciones lo cual lo hace muy pésimo Eh, no sé, creo, siempre que lo voy a romper Y aunque no se rompe Esta es una vagoneta, me han estafado Adiós Yo es vaina mi raíz, va a ir a la calle Baby, raíz, va a la calle Tío, me mire ya Vamos a ver Tío, joder, qué fue eso Ostia, y esta wea qué es Pero si este es el piso en mantenimiento, tío, qué tiene que ver esto, esto aquí Tío, pero este, esto quiere morir, o sea, tío A ver, esto me recuerda a algo que vi en el 2017 eh, pero no me recuerdo bien qué Así que mejor me voy para abajo Espérate, tengo que investigar un poco más Eh, espérate un segundo, ¿esto de dónde apareció? A ver, espérate un segundo, esto me suena familiar No será que... What the fuck? ¿Y este lugar qué es? Espérate un minuto ¿The fuck?